Oigan, también quienes estuvieron anoche, ya saben en dónde, bueno, pues en Los Ángeles Zules, hicieron de las huyas en Monterrey, una agrupación de Iztapalapa para el mundo, muy querida por la familia Vecchias, eh. ¡Los amo! Saludos también a los ganadores de Gente Rígida que también estuvieron por ahí. Oigan, bueno, pues sin duda alguna una gran velada de esta agrupación que bueno, es historia lo que marcan en su música, porque sabemos que su música ha recorrido el mundo entero, está de Ecuador, Chile. ¡Claro! Por todo el mundo, me encanta, nos pones a bailar, nos ponen a vibrar con sus rolonas. Oigan, pues vamos a escuchar declaraciones de Los Ángeles Azules, traspasan fronteras, ya saben España, eh. Y Andaman de Azul, Andaman de Azul. Tienen nuevos temas y mucho más, adelante, escuchemos a Los Ángeles Azules en Gente Rígida. Y también lo que nos falta hacer, que ya son varios años que nos están pidiendo, es en España, y ahorita ya España ha pedido más la petición que Los Ángeles Azules estén allá. Ahorita ya estamos tocando en arenas, pues gracias a Dios nos ha ido muy bien y esperemos que esta parte también. Y también gente de Estados Unidos que hablan inglés, también van a nuestros eventos. Esto es muy importante porque, bueno, nos damos cuenta que a los lugares donde nosotros nos presentamos va desde niños hasta la gente mayor, que es la gente que nos seguía de hace muchos años, nos sigue todavía. Agradecemos a todo el público, unimos familias, nosotros nuestros eventos son familiares, unimos familias y nos da mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.